Un mareógrafo y dos cámaras de alta resolución fueron instalados en el muelle del puerto de la Libertad para detectar a más de mil kilómetros de distancia posibles tsunamis, así como las condiciones del mar frente a las costas. Nos permite identificar aquellos eventos muy potentes que sin duda van a tener un impacto inmediato en términos de un tsunami o de posibilidades de tsunamis en toda la región. Hemos instalado GPS, también cámaras en tiempo real. Tenemos dos cámaras ubicadas, una aquí en la Libertad, otra vamos a ubicar en Acajutla. El equipo financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA, es parte del proyecto de mejoramiento del equipo para la gestión de riesgos y desastres en El Salvador. Se está dando inicio a las operaciones de los equipos donados recientemente por el gobierno de Japón, con un monto equivalente a 5 millones de dólares en el marco del proyecto de mejoramiento del equipo para la gestión de riesgos y desastres en El Salvador. Uno de los dos mareógrafos y una cámara de vigilancia de tsunamis, los cuales fortalecerán la tarea de monitoreo que realiza el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El mareógrafo instalado al final del muelle medirá minuto a minuto la altura, velocidad y el tiempo de llegada de las olas y de esa forma se podrá alertar con el debido tiempo a la población sobre cualquier tipo de fenómenos que pueda generarse a distancia. Que son información oportuna para pescadores, surfistas, bañistas y población en general que vive en esta zona costera del país. Ahora vamos a tener el enorme placer de inaugurar como parte de esta extraordinaria cooperación de 2.3 millones de dólares que como digo está en toda la zona costera del país, fortaleciendo estas capacidades en el Observatorio Ambiental. Este día vamos a inaugurar nuestra cámara web aquí en el Puerto de la Libertad. Estos equipos junto con el sistema de radio manejado por la Dirección de Protección Civil y los equipos homólogos instalados en Acajutra permitirán la transmisión de datos a mayor velocidad hacia el centro de monitoreo de Maru y serán un pilar fundamental del sistema de alerta temprana en puntos estratégicos de prevención de desastres de la zona costera de El Salvador. El fortalecimiento a la red de monitoreo de amenazas marinas se suma a dos mareógrafos y dos boyas que permiten informar de forma oportuna a otras instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil sobre amenazas que se originan en las aguas del Pacífico salvadoreño.